Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada, que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto he sufrido, ay donde estás, en la mansión Una mirada te pido, madre querida, ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión, desde trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Pues el amor de una mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor, a donde irá, como la flor y amar chitada Tierra, tierna y deshojada El huracán se la llevó Tú que estás en la mansión, desde trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión